Fueron dos horas de adrenalina, velocidad y emoción a tope que disfrutaron miles de campechanos que se congregaron en un amplio tramo del malecón y en la serranía colindante para presenciar el espectáculo de alto nivel que presentaron los pilotos y acróbatas del Hail Show Campeche 2018. En un ambiente de fiesta, familia, en que la ciudadanía se comportó a la altura, los intrépidos pilotos a bordo de aeronaves que dibujaron diversas figuras en el aire, mientras en el mar, los acróbatas de los Flyboard presentaron sus rutinas que motivaron el aplauso de los más de 10.000 asistentes que acudieron a este evento. Desde el mirador del monumento a Benito Juárez, en la colonia Bellavista, como en el malecón, las familias campechanas se congregaron para observar y deleitarse con las audaces y suicidas maniobras de los pilotos Jared Calvert y Jason Newport, que a bordo de las aeronaves Pete Bieber y un T-6 Warbird realizaron maniobras extremas. El espectáculo inició en punto de las 4 de la tarde con el corte de navaja, que se realizó con una de las aeronaves que prácticamente voló de lado a escasos 5 metros de la superficie marina para pasar en medio de los dos acróbatas de los Flyboard, quienes esperaron temerariamente el paso de las aeronaves. Con imágenes e información de Martina Costa Pacheco, Notivision.